Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión te traigo una bella manualidad, una corona para un candelabro. Inicialmente yo quería hacer mi propia lámpara, pero buscando las cuentitas en Amazon, me encontré con esta bella lámpara que realmente me salió mucho más económica comprarla. Me costó $25 dólares, miren que bellas brillan, o sea tiene un brillo muy muy bello. Claro yo la tuve que armar, pero no es tan difícil porque solamente tú tienes que... Bueno estas líneas ya con el hilito ya vienen, ya vienen las cuentitas en el hilo y simplemente las incrustas en la parte de arriba. Y la verdad es muy fácil de armar y está bellísima. Te voy a dejar toda la información en la descripción del video. Bien, para hacer la corona necesitamos esta rueda de espuma floral. Aquí están las medidas para esta lámpara. Si es que vas a utilizar esta lámpara. Esta la compré en Michaels. También estas flores. Este ramo trae 2, 3, 4, 5, 6, 7 florecitas y las compré en Michaels también. Estas me costaron $14.99, pero las compré al 40% de descuento. También compré este follaje que está, la verdad está precioso. Esto trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramitas. Este follaje tiene un color muy bonito y luego estas florecitas en la punta me encantó este follaje. También lo compré en Michaels y al 40% de descuento también. O sea, este cuesta $9.99 menos el 40% de descuento. También vamos a utilizar este tipo de florecitas, pero estas van a ir al final. Ya cuando la tengamos pegada en el techo, vamos a ir rellenando huequitos con estas florecitas. Estas también las compré en Michaels hace mucho tiempo y la verdad no sé cuánto cuesten al día de hoy. Bien, voy a empezar a despegar todo lo que son las flores. Pero también voy a utilizar las hojitas. Y ya en mi espuma floral las voy a ir colocando. Aquí no voy a utilizar silicón, simplemente las estoy colocando a presión. Si alguna por algún motivo no me queda bien incrustada, pues entonces ya utilizaré silicón. Bien, una vez que las tengo colocadas, volteo mi espuma floral y veo que ninguna se caiga. En caso de que alguna se caiga, entonces sí, aplique un poco de silicón. Bien, ahora voy a empezar a cortar lo que es el follaje, las ramitas. Y ya en el hueco kind. Y ya en el hueco kind. Y ya en el hueco kind. Y ya en el hueco tonado. Lo que nos interesa llenar de flores es esta parte Esta parte no la llenen de flores porque ahí es donde va la lámpara Y si le ponen flores o follaje ahí no va a entrar a la hora que queramos incrustarla en medio de la lámpara De una varita trato de sacar varias ramitas Pero siempre estoy procurando que me quede alambrito así como lo estoy haciendo De este alambrito porque si no queda este alambrito simplemente me va a quedar esto que está bien flojito Y no la voy a poder incrustar en la espuma floral y entonces pues voy a tener que utilizar silicón ¡Gracias! 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 Bien voy a utilizar este tipo de decoración Esta las compre en la tienda de El Dólar Simplemente las voy a incrustar Y listo ¡Suscríbete! Bien, ahora vamos a utilizar el follaje de las flores y vamos a empezar a rellenar estas áreas. En esta ocasión sí tengo que utilizar silicón, puesto que estas partes están bien blanditas, entonces simplemente las pegamos con silicón. Bien, hemos terminado nuestra corona con flores y para amarrarla de la lámpara puedes utilizar listón. Simplemente lo pasas de esta forma y aplicamos un poco de silicón. Y cerramos nuestro listón. Ahora lo vamos a amarrar del otro lado y que quede así tenso. No cortes el resto del listón. Ese listón te va a servir para que lo vayas enrollando en la parte de arriba de la lámpara. Esta es una manera de que tú puedes colgar esta corona con flores en la lámpara. La manera en que yo la voy a colocar es con silicón y te voy a enseñar a continuación que silicón uso. Bien, esta es la pistola de silicón que yo utilizo. Esta tiene tres modos de temperatura. No recuerdo cuánto me costó la compré hace tiempo. No sé si me costó 40 dólares o 30 dólares. Esta la he utilizado para pegar infinidad de material. Aquí están las temperaturas. Tú puedes modularla. Esta trae estas tres boquillas. En realidad esta pistola me ha servido para pegar muchos materiales en los eventos que hago. Y te quiero mostrar uno de los que he hecho. Este lo hice hace como seis años. Está súper pesado. Lo pegué con esa pistola. Tengo otras pistolas que son más potentes que la que te acabo de enseñar. El problema es que son muchísimo más caras. Pero este es un poco más accesible. Miren, este frutero está súper pesado. Y el material que pegué en este florero. Esto es vidrio. Este es un portabelas. Y lo que está abajo es un plato. Entonces pegué un portabelas a un plato y otro portabelas a otro plato. Y la verdad es que está súper pesado. Y quiero que veas. Aquí se ve el silicón. Ya se está tornando un poco amarillo o café. Porque el silicón a la larga sí se va poniendo. Pero mira, este es el silicón. Aquí también puedes ver el silicón. Y esto pesa bastante. Los platos que le coloqué son muy pesados. Aquí se ve el silicón donde pegué lo de arriba. La verdad es que estos platos son muy, muy pesados. Y no se me ha despegado para nada. Sí puedes pegar con silicón ciertos materiales como vidrio. Pero va a depender de qué pistola estés utilizando. Mira, estoy haciendo presión y no se despega. Lo único que a mí no me ha funcionado el silicón para pegarlo. Es cuando pego silicón caliente con silicón frío. Definitivamente no me funciona y se despega. Pero de ahí en fuera va a depender de la pistola que utilices. La temperatura que utilices. Y las barritas de silicón que utilices. Si las compras en la tienda de Adolar se te van a despegar. Si es vidrio con vidrio. Si te interesa esta pistola, pues esta es la marca. Y así es como viene. Recuerda, este trae diferentes temperaturas. A mí me ha servido para pegar diferentes materiales. Hay otras más potentes, pero son mucho más caras. Estas son las barritas de silicón. Estas las compras en Michaels. Y salen muy buenas para pegar materiales. Y esto es lo que voy a utilizar para pegar mi corona. Y bien, este es el resultado de nuestra corona para nuestra lámpara. Yo ya la pegué con el silicón. Simplemente puse cuatro puntitos de silicón y la pegué en el techo. Miren qué preciosa se ve con la lámpara. También ya con las florecitas pequeñitas rellené algunos espacios. Por ahí se ven. Pero la verdad es que esta se ve preciosa. Yo te recomiendo que compres la lámpara. Te sale mucho más económica. 25 dólares. Y te ahorras todo el trabajo de estar colocando las cuentitas en los hilos. Se ve espectacular la lámpara. La verdad que la corona también le da una vista preciosa. Y donde quiera que coloques esta lámpara con su corona se ve divina. Y bien mis queridos amigos de YouTube. Así es como hemos llegado al final de este videíto. Espero te guste esta bella, bella manualidad. No se te olvide darle manita arriba. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos en un próximo videíto más. ¡Suscríbete al canal!